A doña Cristina Cuevas, ella es una compañera que ahora en el momento de presentarla yo le pregunto que si quiere que digamos algo especial de ella, tal y como veis en el programa, trabaja en el Ministerio, pero ella quiere destacar que es una enfermera que ha trabajado en la asistencia, en la docencia, en la gestión y en la investigación. Ahora está en la gestión porque como veis en el programa está en el Ministerio de Educación. Yo quiero agradecer a Cristina que haya venido, que haya hecho un gran esfuerzo porque tenía otro compromiso en Granada y se ha desplazado esta mañana desde Granada aquí para estar con nosotros. Ella tiene mucho que ver con la formación de las especialidades de enfermería, en concreto desde su puesto de trabajo tiene la oportunidad de estar evaluando y viendo cómo transcurre la preparación de los proyectos, de los currículos informativos en las especialidades. Agradecer a Cristina ahora públicamente que en su día tuviera bien a mí personalmente designarme como enfermera y como profesora de la universidad para formar parte de la Comisión Nacional de Enfermería Pediátrica. Siempre se lo he agradecido y hoy públicamente quiero hacerlo y seguiré haciéndolo porque me dio la oportunidad primero de conocerla a ella y segundo de conocer y de seguir trabajando con enfermeras de gran relevancia a nivel nacional que eran las enfermeras que estaban designadas por el Consejo General, por las asociaciones, por distintos organismos que éramos el único que configurábamos aquel grupo de trabajos que ahora ya se queda disuelto. Gracias Cristina por tu participación y te doy la palabra cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que Carmen es una persona tremendamente generosa y algunas cosas que quiero ratificar. Sí es verdad que soy enfermera y que he tenido la oportunidad de poder ejercer la profesión en diferentes ámbitos. En el ámbito clínico, en el ámbito docente y también en el ámbito de la gestión. Que he tenido la oportunidad, no soy enfermera pediátrica, por lo tanto, a este primer encuentro, a cuyos organizadores, os quiero agradecer enormemente la oportunidad de compartir con vosotros un hito histórico. Y el hito histórico es que aquí ya estáis especialistas en enfermería pediátrica, que dentro de muy poquito no os preocupéis que os notificaré la concesión del título dictada por el director general de política universitaria, que el cuyo cometido me está encomendado, pero voy a aprender de vosotros. A algunas personas que están aquí, además de ser amigas, hemos compartido muchos proyectos, como es María Jesús Pascão. He tenido la oportunidad de ejercer durante muchos años en un hospital con un sello pediátrico muy importante. Siempre que presentábamos el Hospital La Paz de Madrid, decíamos que el centro estrella era el centro pediátrico. Y yo, de mis compañeras y mis compañeros del Hospital Infantil, del área Mátano Infantil, he tenido la oportunidad de aprender mucho y voy a aprender mucho más hoy en día de vosotros. No soy una enfermera pediátrica, ni mucho menos, pero tengo un gran respeto, muchísimo, y gran admiración por el trabajo que hacéis los enfermeros, que habéis elegido esta línea de trabajo y de actuación dirigida al ámbito pediátrico. De hecho, una de mis pocas impulsiones investigadoras estuvo centrada en la comunicación con los padres de los niños hospitalizados, perdón, María Jesús, y me enseñaron también muchas cosas. Y me enseñaron, que creo que lo tenemos que aprender, las personas que hemos ejercido en el ámbito de la lucha y del mayor, me enseñaron que los niños no son aparatos, sistemas, o sea, no es la cadera, no es el hígado, no es el brazo, no. Se llama Pepe, se llama Carlota, se llama Ignacio, o se llama Lancho. Y eso forma parte de un recorrido muy importante. Por otra parte, dentro de mi trayectoria profesional, tuve la oportunidad de trabajar en lo que fue la conversión de los hospitales psiquiátricos, los antiguos manicomios, en la reforma psiquiátrica, en hospitales de salud mental. Y en ese sentido, pues, tuve la necesidad, lógicamente, de ver cómo los niños, cuando estaban apartados de sus padres o de sus cuidadores primarios, en áreas de hospitalización, pues tenían un gran riesgo, un gran riesgo de alteraciones emocionales. Y en ese sentido, yo creo que en el ámbito pediátrico nos estáis dando una lección al Sistema Nacional de Salud Permanente, de flexibilidad, de adaptaros permanentemente a las necesidades del niño y de la familia. La Carta de Derechos del Niño Hospitalizado, que hoy he visto que además está publicada, la Carta de Derechos del Niño en el ámbito primario de salud. Felicidades, de verdad, felicidades a todos como madre, como enfermera y como ciudadana de este país. Y además, porque incorporasteis como sello de calidad, que ya estaba implantado en el antiguo Instituto Nacional de la Salud, en el año 2000, en el plan de calidad, implantasteis la hospitalización Padres-Hijo. He tenido la oportunidad de ejercer un hospital que fue pionero, y que era una residencia Padres-Hijo. Con el tiempo, pues ya hemos dado paso, afortunadamente, también al padre, que tenéis bastante que ver con esta situación. Bien, lo que he dicho esto, pues es un honor. De verdad, es un honor poder compartir y poder aprender de todos nosotros. Cuando me llamaron Carmen e Isabel, pues me dijeron que, ¿por qué no hablábamos y compartíamos en qué consistía la formación especializada de enfermería pediátrica en un contexto nuevo que surgió en el año 2008, las unidades docentes multiprofesionales. Pero me vais a permitir, no a las personas que ya llevamos más tiempo de experiencia profesional, pero sí a los nuevos especialistas, en que haga una breve reseña. Y una breve reseña es que vosotros sois en el país la segunda promoción de enfermeros especialistas en enfermería pediátrica por el modelo de la residencia, por la vida de la residencia, pero no es nuevo. Y me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, pero permitirme deciros que en España hay más de 4.000 enfermeros especialistas en enfermería pediátrica a día de hoy. ¿Por qué? Porque hace muchos años hubo un decreto que daba acceso a un título oficial de especialista que era el de pediatría y cuerecultura. Y además hubo una sensibilidad especial, no solamente con un título de especialista, sino que la orientación y la identificación de la necesidad de trabajar en un ámbito del niño, del menor, estuvo presente tanto en el sistema sanitario como en el sistema educativo. Enfermeras cuoricultoras seguimos teniendo. Auxiliares que tenían, que eran las cuoricultoras, estaban llenos en las áreas pediátricas de los distintos hospitales. Y esta especialidad, a día de hoy, hay más de 4.000 enfermeros especialistas en enfermería pediátrica que han accedido a la nueva titulación, al nuevo título de especialista, por la vía que es el acceso directo. Es decir, yo presento al Ministerio de Educación un título oficial de especialista, no un máster, no un título propio, no una formación de otro carácter, que no se cuestiona la valía, la calidad ni la trayectoria. Simplemente es un título oficial de especialista que tiene unas características. Esta es pedida por el Ministerio de Educación, tiene validez en todo el territorio nacional. Ese es el que permite el acceso directo al título oficial de especialista regulado en la normativa de hoy, que es el Real Decreto del 2000. Por otra parte, hay vías, lo habéis comentado a lo largo de la visita a algunos de vosotros. Oye, ¿qué ocurre con la vía excepcional? Pues la vía excepcional es en el momento en el que nos estamos situando, de todas formas Isabel os va a contar mucho más detenidamente que yo, pero la siguiente ponente, con muchísima más trascendencia y profundidad, de la vía excepcional, en este momento, que hay casi 15.000 solicitudes, están analizados cerca de 10.000 expedientes, de solicitudes. Algunas cosas que os quiero decir. Y quiero compartirlo con vosotros. Los que sois especialistas, los residentes, que ya no son residentes, en fin, que no tenéis título de especialista porque todavía desde las unidades docentes no le ha llegado al Ministerio de Sanidad la evaluación favorable y desde el Ministerio de Sanidad no nos lo han notificado al Ministerio de Educación. Aprovecho el encuentro para deciros que este año, a los que habéis terminado la residencia, a todos los especialistas en ciencias de la salud que habéis finalizado o vuestro periodo formativo por la vía de residencia, la forma de tramitarlo es una forma electrónica, telemática, me imagino, que os lo están notificando desde las unidades docentes. ¿Eso en qué consiste? Pues tiene una finalidad. Y es que los trámites administrativos sean más cortos, porque afortunadamente cada vez las instituciones sanitarias quieren tener constancia, que están contratando, que van a incorporar a sus organizaciones a especialistas. Y en ese sentido, una vez que desde las unidades docentes, habéis terminado el 12, el 13 de mayo, el 10, pues una vez que la unidad docente donde os habéis formado notifique al Ministerio de Sanidad la evaluación vuestra favorable, que lleva un anexo donde están vuestros datos personales, que cumplimentáis vosotros, el Ministerio de Sanidad os inscribe en lo que se llama Registro Nacional de Especialistas en Formación. Y una vez que tiene ese registro, nos lo envía al Ministerio de Educación, que es el organismo competente para conceder y expedir el título. Aunque la formación especializada no tiene carácter académico, tiene un carácter profesional, y de hecho se desarrolla en el Sistema Nacional de Salud, en los dos niveles, sí que el título lo concede el Ministerio de Educación. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un encuentro. Yo creo que en la administración tenemos que ser útiles. Esa es la única aportación interesante que podemos hacer. Desde el Ministerio de Sanidad os van a despedir un certificado diciendo que habéis concluido vuestra formación con una evaluación favorable. Eso no es el título. ¿De acuerdo? Eso es una certificación provisional la que concluye que habéis finalizado en vuestro periodo formativo. Pero la expedición del título viene detrás de la concesión. Y la concesión del título es lo que os lo voy a firmar yo. O sea, que voy a tener la oportunidad de ponerme en contacto con todos vosotros. Pero lo voy a hacer por vía telemática. ¿Qué ocurre con esto? Que una vez que vosotros habéis cumplimentado los datos, en cuanto nos llega del Ministerio de Sanidad, es muy rápido. Nosotros cotejamos datos. Si hay alguna situación de un domicilio, sobre todo en los domicilios, procurad que estén actualizados. Pero, y el correo, y la dirección de correo electrónico. ¿Vale? Eso es fundamental. Os lo enviamos la concesión por vía telemática. Y además tenéis un aviso, una alerta. Lo descargáis y en ese momento ya podéis abonar las tasas, los derechos de expedición. Y una vez que habéis abonado las tasas, a todos los efectos sois especialistas. Aunque materialmente no tengáis el título, que os lo darán transcurrido un tiempo, en la delegación o subdelegación de gobierno que vosotros indiquéis. De todas formas, al final, os pongo una dirección de correo y estoy a vuestra disposición, a vuestra plena disposición, a todos los entorneros. ¿De acuerdo? Yo creo que estas cosas sí que las quería comentar, sobre todo para que pueda servir de utilidad y también para trasladar a todas las unidades docentes, por favor, que informen a los residentes, porque si no hay espacios muy diferentes. ¿Vale? Y en algún momento, en alguna OPE, pues puede haber una situación, en fin, de incertidumbre. Es verdad que la normativa lo que dice es que a todos los efectos se considera especialista, una vez que se han abonado las tasas, el periodo en el que ha concluido con informe favorable la especialidad. ¿Vale? O sea que, en ese sentido, aunque la administración tengamos tiempos de espera, sí que para vosotros no sería justo, no sería correcto que un título que ha sido despedido tres meses más tarde, pero que ha concluido en la misma fecha, tuviera una situación diferente de unos de otros para, por ejemplo, acceder a un determinado puesto de trabajo. Y os voy a hablar de las unidades docentes multiprofesionales. ¿Por qué se llevaron a cabo las unidades docentes multiprofesionales? Pues aprovecho también el encuentro para hacer un reconocimiento formal, institucional, desde el Ministerio de Educación a las escuelas de enfermería. Las escuelas de enfermería, durante un periodo muy importante, desde el Real Decreto de 1987, se hicieron cargo de liderar, de impulsar todo lo que era el recorrido de los residentes, que en este caso fueron dos especialidades, la de matrona y la especialidad de enfermería de salud mental. Y era la unidad docente, estaba compuesta por la escuela de enfermería y las entidades titulares, los hospitales, donde se formaban con todos los dispositivos en las dos especialidades que estaban desarrolladas, donde se formaban los futuros especialistas en la enfermería. Pasado un tiempo, pasado 21 años, nada, no es nada, ya que estamos en el ámbito pediátrico, no es nada. Pues se publica, 18 años más tarde, desde 1987, se publica el Real Decreto que es al que nos acogemos en este momento, en el 2005. Y durante este tiempo hay un periodo de reflexión de todos los ámbitos agrupados en Ciencias de la Salud, de todas las disciplinas a titulaciones incorporadas o agrupadas en Ciencias de la Salud. Y se entiende que en cada una de las especialidades hay áreas comunes. Las etapas del niño no son de las enfermeras ni de los médicos pediatras. La etapa del niño es la etapa del niño. Algunos problemas de salud que tienen los niños, la fisiología o la fisiopatología o las enfermedades más frecuentes o los efectos adversos, todos esos aspectos que conocéis vosotros tan en profundidad, no son privativos de ninguna disciplina. Lo que exige es privativo de una disciplina y de otra es la estrategia terapéutica, el abordaje, los procedimientos que se llevan a cabo. Y por eso se crean en el 2008 unidades docentes multiprofesionales que voy a intentar que... intentar explicaroslo. por lo menos compartir con vosotros mis reflexiones de manera lo más sintética posible. Esta es la vía de desarrollo que tenemos las enfermeras. ¿Por qué he puesto la formación académica? Porque hay un aspecto que sí que va a tener en cuenta las especialidades en un futuro académico. Y nos vamos a centrar en este momento en la formación especializada. Pero sí deciros que en el ámbito académico el Espacio Europeo de Educación Superior ha posibilitado a aquellos especialistas en ciencias de la salud, es decir, a los enfermeros, que han obtenido el título de especialista por la vía de residencia con una duración de su periodo formativo mínima de dos años acceder directamente al doctorado. ¿Y por qué? ¿Es un máster? No es un máster. Simplemente y llanamente los contenidos formativos de los que vosotros pues habéis tenido conocimiento y experiencia y lo habéis ejercitado, todos los programas formativos incluido por supuesto el programa formativo de la especialidad en la universidad pediátrica incluyen aspectos de metodología investigadora. Ese es el motivo por el que podéis acceder directamente si es que también queréis tenéis interés en acceder a los niveles académicos más elevados a incluiros ya en la fase de doctorado. ¿De acuerdo? Y ahora si os parece vamos a ver qué marco legislativo es el que regula estas unidades docentes. Por una parte está la ley de ordenación de las profesiones sanitarias donde sí establecía formas de acceder a la formación especializada formas de tutorizar la formación especializada formas de regular la formación especializada y las formas de tutelar y de garantizar la calidad de la formación de los futuros especialistas. El Real Decreto que es específico el Real Decreto de Enfermería el que os estaba comentando que incluye un catálogo de siete especialidades de las que a día de hoy están plenamente desarrolladas seis Matrona Salud Dental Enfermería Gediátrica Enfermería Pediátrica Enfermería Familiar y Comunitaria Enfermería de Trabajo ¿Qué especialidad es la que todavía nos queda por desarrollar? Porque todavía no tiene el programa formativo todavía no ha sido desarrollado a pesar de que la Comisión Nacional que está formada como todas las Comisiones Nacionales por Enfermeras esto fue ya un hito en el año 87 desde el año 87 hasta la actualidad todavía a pesar de numerosos borradores debido a la complejidad que tiene esta especialidad todavía no ha concluido pero es del catálogo de siete ya hay una realidad que quiere decir que no llega el proceso que son seis especialidades las que están plenamente desarrolladas con especialistas y me vais a permitir que os diga cuántos enfermeros en este momento han tenido una oferta para acceder a la formación especializada desde el año 93 porque la especialidad matrona se instaura en el año 92 pues desde el año 93 que se publica por primera vez 174 plazas de enfermera especialista para acceder a la especialidad de matrona han pasado ya unos poquitos de años 21 años hasta la fecha actual hay 9000 plazas ofertadas por la vía de residencia podéis pensar hay bocas bueno se ha abierto la puerta y se ha abierto la puerta y es una realidad en el año 87 de un catálogo de siete especialidades solamente se desarrollaron dos en el año 2005 de siete están desarrolladas seis por tanto yo creo que en este contexto de luces y sombras que siempre nos va a acompañar en toda disciplina en toda situación podemos decir que a pesar de las dificultades a pesar de un entorno que en este momento no es el más anagüeño pero sí que hay luces para la profesión seguro que hay que seguir avanzando y que hay en la mente de muchos especialistas y ahora qué qué va a pasar cuando me incorpore en el mundo laboral pues seguro que habrá soluciones y habrá y habrá realidades realidades acordes con una formación que es una formación que tiene un carácter retribuido que tiene un carácter de dedicación completa que tiene un carácter absolutamente ligado con la enfermería pediátrica que es la incorporación progresiva de las competencias que están definidas en el programa formativo nos acaban de enseñar en este edificio magnífico todo el tema de calidad y toda la forma progresiva de elaborar un producto pues de la misma manera que a un niño recién nacido desde luego a él seguro que no se le ocurre a los ocho meses preparar un fotito un preparado de cocido para nada la integración de los conocimientos de las habilidades y actitudes que forman parte de vuestro aprendizaje de vuestro aprendizaje como futuros especialistas tiene ese carácter y seguro que vosotros sois las primeras proporciones la segunda promoción estatal la primera promoción en algunos ámbitos en algunas comunidades autónomas seguro que con vuestras aportaciones con vuestras sugerencias con vuestras propuestas de mejora cuando esté la octava novena décima promoción habrá aspectos que se habrán modificado y por eso es muy importante la voz de los residentes muy importante yo creo que estos encuentros son fundamentales porque si no estaremos tomando decisiones no basadas en la opinión de la perfección y en el grado de satisfacción de los futuros especialistas y esto es lo que está proponiendo la Asociación de Enfermería de la Infancia así que muchísimas gracias por estas iniciativas que toméis la Asociación de Enfermería Por otra parte dado que la formación de los especialistas es una formación que tiene un carácter de formación retribuida porque no sois estudiantes porque sois profesionales en formación en un ámbito específico que es una especialidad pues tiene un carácter laboral ¿de acuerdo? entonces cuando dicen ¿es un estudiante? no, perdón no es un estudiante ¿es mi profesor? no es un tutor ¿soy alumno? que no de verdad que no que no vamos a clase eso no significa que no se imparta una formación con carácter teórico fundamentada evidentemente pero esa es la diferencia entre un estudiante y un residente o un especialista en formación otros países han optado porque las especialidades se lleven a cabo de ciencias de la salud en el ámbito educativo en la universidad nuestro país incorporó el modelo de residencia con una gran aceptación con un gran respeto y prestigio no solamente nacional sino internacional y ese modelo lo hemos ido incorporando las diferentes disciplinas que conformamos ciencias de la salud por tanto por eso era importante regular lo que era la relación laboral de los especialistas en formación y por otra parte este real decreto tan importante que fue el que dio paso a las unidades docentes multiprofesionales en el año 2008 se decía que puesto que había aspectos y conocimientos y áreas compartidas por qué no aunar juntar y sumar de manera potencial pero sin embargo surgió una situación y una indefinición por parte de los alfépticos que era ¿qué pasa con las comisiones de docencia? las comisiones de docencia hasta esta época estaban formadas por médicos de las comisiones de docencia de especialidades médicas farmacéuticas en menor grado o de psicólogos también en una pequeña proporción en algunas entidades titulares en algunos hospitales sin embargo como se ha comentado al principio las comisiones de docencia estaban asentadas en las escuelas de enfermería y las dirigían las tutelaban las lideraban las coordinaban los directores de las escuelas de enfermería y el profesorado correspondiente en este real decreto del 2008 retira dando las gracias a las unidades docentes formadas e integradas en las escuelas de enfermería por toda la labor porque no fue fácil os aseguro que yo formaba parte de la escuela de enfermería de Navar como profesora de dedicación completa cuando se incorporó en el año 93 la especialidad de patrona y no fue fácil pero no por nada sino porque no teníamos cultura cultura del enfermero residente y las escuelas de enfermería hicieron posible esa relación hospital atención primaria escuela para que esto fuera algo que hoy en día ya es normal ¿de acuerdo? que es una situación como diría Dorotea Oren promoviendo la normalidad ¿de acuerdo? por tanto esta orden que estaba centrada en las comisiones fundamentalmente integradas por los médicos tuvo una respuesta por parte del colectivo ¿y qué va a pasar? con las enfermeras pues hubo una orden en la que se decía que habiendo una comisión de docencia en una entidad titular sí que tenía que crearse en el supuesto de que hubiera especialidades de enfermería una subcomisión de docencia que estuviera integrada y presidida por un enfermero y también decía esa orden que los enfermeros residentes los enfermeros internos residentes tendrían que estar entrenados por un docente y tenemos algunas singularidades como pasaron todas las disciplinas y las singularidades es que la especialidad de la enfermería pediátrica sí ya sabemos que hay 4.000 enfermeros en todo el país pero quizá no estén ni siquiera en las unidades pediátricas a día de hoy algo había que hacer algo había que instaurar por parte de la administración y se estableció que hasta que no hubiera finalizado transcurrido dos años hasta después de haberse realizado la prueba de evaluación de la competencia para aquellos enfermeros que solicitan la especialidad por vía excepcional es decir aquellos enfermeros o enfermeras que después de acreditar un ejercicio profesional mínimo de 4 años o 2 años más formación o 3 años como profesor de escuela de enfermería no de ningún otro centro impartiendo formación en este caso en el área mediátrica y acreditando el año de ejercicio asistencial en uno de esos tres supuestos reunieran requisitos y fueran admitidos a una prueba de evaluación de la competencia la prueba de evaluación de la competencia lo digo porque son preguntas que nos hacen a diario y cual va a ser el contenido el temario el programa formativo el programa formativo de la especialidad porque van a tener un título exactamente igual que los residentes que habéis competido con 17.000 vale no se regala nada y no se regala nada porque un flaco favor haríamos a la profesión a nuestro reconocimiento profesional y a las personas a las que dedicamos nuestra atención cada uno de los documentos que integran los expedientes de solicitud que son un número importante casi 15 casi 15.000 son revisados por una comisión de expertos ¿de acuerdo? entonces no es decir he estado en el hospital de tal fecha a tal fecha no lo que dice el real decreto 2.5 es que tienen que acreditarse documentalmente mediante certificación expedida por el máximo responsable director de enfermería o director gerente o como se denomina porque hay directores de enfermería se hagan directores de operaciones en fin esto da igual el término que corresponda al máximo responsable de la división de enfermería de un determinado centro que actividades ha llevado a cabo en las unidades en las que haya ejercido en este caso en el ámbito pediátrico y la comisión de expertos pero no es no sirve porque lo dice el real decreto realizando las actividades pero una vez admitidos en la prueba el contenido de la prueba está vinculado directamente con el programa formativo de la especialidad en este momento os puedo decir aunque sea un encuentro de enfermería pediátrica que ya se han finalizado enfermería de salud mental enfermería de trabajo y enfermería geriátrica y en este momento estamos inmersos en la especialidad de enfermería pediátrica posteriormente se analizarán los expedientes de enfermería familiar y comunitaria 41.000 expedientes 41.000 solicitudes el número global es 110.000 lo que tenemos bueno somos 250.000 y las características de nuestra profesión hacen posible que una enfermera o un enfermero reúna requisitos en diferentes ámbitos en pediatría y en geriatría ¿por qué no? ¿por qué no? a lo largo de nuestra vida profesional puede ser perfectamente posible se pueden solicitar todas las especialidades salvo la de matrona ¿y por qué? porque hay una directiva comunitaria y la directiva comunitaria establece que para acceder a ser matrona se puede hacer a través de vía directa que hay algunos países yo soy matrona no soy enfermera especialista por tanto la especialidad de matrona no tiene vía de disposición de acceso excepcional ¿de acuerdo? es la única pero de las 6 porque son 7 en total de las 6 especialidades que tenemos para vía excepcional están 3 finalizadas enfermería pediátrica confiemos en que para final de año o primer trimestre del siguiente estén ya todos los expedientes porque como dato analizados en este momento de los casi 15.000 hay 10.000 expedientes podéis si alguien no los residentes sino los enfermeros que tenéis un poquito más de experiencia ¿de acuerdo? habéis solicitado podéis ver el estado de tramitación de vuestro expediente metiéndoos en el Ministerio de Educación sede electrónica especialidades de enfermería ponéis esas palabras en el buscador y vais a ver si está con informes favorables si está pendiente de analizar o ha sido solicitado que aporte nueva documentación hasta la fecha se han hecho 4.000 requerimientos de nuevos aportes de documentación es decir es un proceso laborioso como no puede ser de otra manera ¿y quiénes son los tutores? pues vuestros tutores son o bien enfermeros que tienen la especialidad porque han accedido directamente o bien enfermeros que han acreditado previamente haber ejercido como enfermeros en el área pediátrica un mínimo de 5 años y en los últimos 5 años o han presentado alguna comunicación científica o han participado en algún proyecto de investigación en alguna línea de investigación esos son los tutores ha ocurrido en todas las disciplinas cuando irrumpe una especialidad lógicamente no hay especialistas lógicamente por tanto hay que establecer medidas para que acompañen tutelen y guíen a los futuros especialistas ¿de acuerdo? y este es el concepto que vosotros habéis tenido la oportunidad de experimentar durante vuestros dos años es un conjunto de recursos de recursos de personas de recursos materiales de recursos de infraestructura que tienen que ver con aspectos asistenciales con aspectos docentes y con aspectos investigadores para compartir ¿por qué? porque hay información que es transversal ¿de acuerdo? y además tienen que estar de acuerdo con los programas formativos de la especialidad en este caso de enfermería pediátrica me imagino que de todos es conocido que el programa formativo de una especialidad en este caso de enfermería pediátrica ha estado elaborado por las personas que integran la Comisión Nacional de Especialidades aquí hay dos personas relevantes de este grupo que es Carmen y que es Isabel la Comisión Nacional las Comisiones Nacionales es decir las enfermeras y enfermeros que integran las Comisiones Nacionales como órganos asesores de los Ministerios de Educación y de Sanidad han trabajado de manera intensa en elaborar y proponer a los distintos ministerios la formación que entendían que era más adecuada para los futuros especialistas y han pasado por todos los órganos y por todos los filtros concluyendo con una publicación que es la que está en la pantalla que en el 2010 dio a luz ya que estamos en el entorno matrimonfatil dio a luz el programa formativo de la especialidad y eso supuso quitar la llave para poder tener en cuenta que hasta seis meses más tarde se podía solicitar esta especialidad por la vía de la disposición transitoria y que vosotros mediante la acreditación de las unidades docentes iba a ser posible que hicierais la especialidad por el sistema de residencia ¿Cuáles son los objetivos? Pues en el sistema nacional de salud hemos tenido a gana desde siempre que los futuros especialistas tienen garantizado la formación y la tienen garantizado mediante la acreditación de las unidades docentes ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esos dispositivos de recursos humanos de recursos docentes de recursos investigadores están a la disposición de los futuros especialistas para tener una formación asegurada de calidad y que tiene que ver con la casuística y con el modo de actuar Esos dos aspectos se tienen en cuenta y son sometidos a una evaluación permanente a través del sistema nacional de salud de la unidad de calidad del sistema nacional de salud ¿Cuáles son los requisitos? Lo elaboran y participan en ellos para ver cuáles son los mínimos que tienen que tener una unidad docente para ser acreditada es decir para tener la autorización y el visto bueno para que se formen allí los futuros especialistas hay un informe de la comisión nacional todas las comisiones nacionales están agrupadas en una comisión que está integrada por los presidentes de las comisiones nacionales de todas las comisiones nacionales y la participación de los ministerios de sanidad de educación y también de la comisión de recursos humanos esa es la comisión delegada el consejo nacional de especialidades en ciencias de la salud que es toda la agrupación y la representación de todas las especialidades sanitarias y la comisión de recursos humanos del sistema nacional de salud cuál es el cometido de las comisiones de los órganos asesores y formal hacer propuestas técnicas propuestas profesionales y cuál es el cometido que tienen los dos ministerios el ministerio de educación cultura y deporte y el de sanidad servicios sociales de igualdad previo informe de sus expertos aprueben ¿de acuerdo? y la acreditación no es infinita una unidad docente puede estar acreditada y puede estar retirada la acreditación y esto forma parte de un proceso dinámico de garantía de calidad de los futuros especialistas ¿qué tienen que tener en cuenta? la entidad tutelar es el lugar donde vosotros habéis realizado la especialidad y es el sitio donde vais a recibir también la retribución ¿vale? los requisitos que tienen que tener hay unos aspectos que son para todas las especialidades unos aspectos que son para pediatría y áreas específicas que es lo que corresponde a los médicos a la parte médica y enfermería pediátrica a la parte de enfermería pues hay requisitos comunes para los dos y específicos para cada disciplina la creación y la existencia de una subcomisión de enfermería ya os he dicho las comisiones docentes son las responsables pero cuando hay una especialidad de enfermería tiene que haber gracias a una orden que se publicó en el 2008 una subcomisión de docencia integrada por enfermeros también tiene que haber un nombramiento de tutores que como ya os he comentado los tutores en las especialidades nuevas mayoritariamente no tienen la especialidad ¿por qué? porque todavía no se ha realizado la prueba de evaluación de la competencia que es la vía excepcional pero sí que tienen que tener los requisitos de experiencia profesional y también de aportación científica o de compromiso científico hay un aspecto que es importante hay un ratio que es un tutor como máximo para cinco residentes y el tutor es el vehículo la conexión permanente a lo largo de todo lo que es su periodo de formación el número de plazas que tiene capacidad esa entidad titular que es la que propone y soportado y apoyado por el programa de formación teórica ¿de acuerdo? ¿cómo es el sistema de enseñanza y aprendizaje? pues es un autoaprendizaje tutorizado ¿por qué? porque no sois estudiantes porque sois profesionales que vais incorporando de forma progresiva las competencias descritas en el programa formativo y además es obligado que reunáis aquellos aspectos que están recogidos en el programa formativo tenéis que pasar por una serie de dispositivos y además tener una serie de intervenciones mínimas en los diferentes dispositivos ¿qué es lo que tiene que contar? pues las unidades docentes es decir las entidades titulares los hospitales en este caso que tienen una parte importante en la especialidad de enfermería pediátrica tienen que elaborar una memoria una memoria de mire esto es con lo que contamos ¿para qué? para ofertar esa formación especializada a los futuros especialistas y tiene que estar dotada de una estructura física determinada de una dotación de personas de una dotación de recursos materiales y además saber qué actividad se va a llevar a cabo hay hospitales lo conocéis muy bien que en la pediatría pues tiene bueno un nivel de complejidad mínimo otros hospitales otros centros otras entidades titulares tienen un nivel de complejidad diferente mucho más elevado hay diferentes dispositivos por los que rotan los rotáis los 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 enfermeros en formación y además tiene que haber una actividad investigadora esto es importante esto es muy importante que los programas formativos contengan actividad metodología y actividad investigadora es fundamental y además está incorporada y está descrita en los requisitos para la acreditación ¿por qué? primero porque hay un real decreto pero no primero eso es consecuencia porque un especialista es alguien ya profundizado desde la enfermería desde su situación de enfermero generalista y es una persona que tiene una mayor profundidad y capacidad para ejercer en un campo determinado esa es la razón y el motivo por el que se crean las especialidades por tanto si una de las funciones de un enfermero además de la asistencial la docente la gestora que es la investigadora parece lógico que esas cuatro funciones que nos rodean y nos circunscriben a cualquier profesional de la enfermería estén reflejadas en los contenidos formativos de las diferentes especialidades y además tiene que haber una guía un itinerario un itinerario por donde va a pasar el futuro especialista ¿de acuerdo? y además ¿cómo se va a supervisar? ¿esto va a ser para limón? no tiene que haber un protocolo un protocolo de tutelaje de tutoría de supervisión y además una relación permanente del residente con su tutor y hay unos criterios establecidos para evaluar la calidad la pertinencia de las unidades docentes multiprofesionales además de un plan de gestión es complicado es complejo y seguro que vuestras intervenciones que son van a ser muchísimo más interesantes que la mía vamos a ver cuál es la realidad esto es el plano normativo ¿de acuerdo? y de ahí seguro que todos vamos a tomar nota para ver en qué medida podemos mejorar sed lo más francos posible por favor porque hay una idea clarísima y central de la calidad y es que aprendamos de los errores cometidos entonces seguro que hay vacíos que hay situaciones que ojalá no se hubieran llevado a cabo pero sois los primeros ¿vale? y los primeros tenéis toda la primicia toda la innovación pero también somos producto bueno de una no experiencia acumulemos experiencia en base a vuestras aportaciones que yo creo que eso es el lema fundamental de esta asociación científica de enfermería de y este es un poco el círculo de una entidad titular de la unidad docente que tiene que estar sancionado y aprobado por el servicio de salud de la respectiva comunidad autónoma entre otras cosas porque tiene que ver con aspectos retributivos con aspectos presupuestarios y con aspectos poblacionales si yo servicio de salud de una determinada consejería comunidad autónoma mi población mayoritariamente es geriátrica no tengo demasiado interés en invertir en enfermería pediátrica y esto es producto de un estado donde se produjeron las transferencias de las competencias sanitarias y finalizaron en la década del 2000 ¿por qué? ¿por qué se hizo? pues se hizo para acercar las necesidades poblacionales las necesidades sociodemográficas a la gestión sanitaria directa de cada región o comunidad autónoma las comisiones nacionales como yo os comentaba anteriormente claro que sí que analizan y el ministerio de sanidad al final sanciona sanciona diciendo ok no ok en definitiva yo quería volver a agradecer a esta asociación la oportunidad de poder contrastar con vosotros y de compartir y de aprender pero el funcionamiento del sistema de formación deriva y aboca al plan de calidad del sistema nacional y eso es importante sois el futuro y yo creo que es un hecho muy importante para la población y para la profesión que estéis enfermeros que habéis terminado vuestra residencia vuestro plan formativo por día de residencia hace 15 años era una utopía hoy ya es una realidad y yo creo que de la misma manera que hemos visto a lo largo de esta visita en la fábrica esta que a mí me ha encantado y hablaban de tratabilidad y hablaban de asegurar la calidad y hablaban de comprobar permanentemente si se habían producido errores para ir en búsqueda de la excelencia yo creo que las especialidades y concretamente la especialidad del ámbito pediátrico la especialidad de enfermería pediátrica tiene ese trazado y tiene ese cometido y siempre ha estado basada en esas ideas claves y en esos valores fundamentales porque estamos sometidos permanentemente a un sistema de evaluación que son las auditorías docentes y estoy a vuestra disposición como siempre para cualquier cosa que consideréis este es en la dirección de correo del servicio de enfermería y el mío es cristina.cuevas con el mismo con el mismo logotipo muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero aprender mucho de vosotros ahora gracias gracias